La presión, salta ahora Sigue bailando pa' mi no-pare Hacete a mi no-pare Hacete a mi no-pare Vamos a pegarlo como animales Si necesitas reggaeton nale Sigue bailando pa' mi no-pare Hacete a mi no-pare Hacete a mi no-pare Hacete a mi no-pare Mueve a mi hijo Oye, pero ¿Estás como yo? ¿Estás con...? ¿Cómo estás? ¿Estás como guajito y contigo? Tú haces deporte, ¿no? Todo el día. Gimnasia bancaria estoy haciendo. Muy bien. Oiga, ¿y toma usted posición en su lugar? Sí, por soltad. ¿Cómo está? Déjame saludar a la galla. Déjame saludar a la galla. ¿Cómo estás, chiquillo? Quiero decir. ¿Está bien? Alegría, color y sabor. Este país de mierda. Apagado. Ya, pero weón. Ya. Sentemos, nos vamos de menos a más. Oye, y... Esto preguntó Miguel Iza. ¿Por qué te voy a irnos? Es un calzón de mina y lo digo de frente. No, no te puedo creer. ¿Por qué no?